Canción Nocturnal José Mojica y José Sabrey Sabre Marroquín A través de las palmas Que duermen tranquilas La luna de plata se arrulla En el mar tropical Y mis brazos se extienden hambrientos En busca de ti De la noche a un perfume De flores de boca Tu aliento embriagante Y el dulce besarte Salte tu boca Y mis labios esperan sedientos Un beso de ti Siento Que estás junto a mí Pero es mentira Es ilusión Y así pasó las noches Y pasó las horas Pidiendo a la vida El milagro De estar Junto a ti Y tal vez Ni siquiera en tus sueños Te acuerdes de mí Y tal vez Ni siquiera en tus sueños Te acuerdes de mí Te acuerdes de mí Te acuerdes de mí Te acuerdes de mí